Buenas tardes amigos, esta noche vamos a hacer algo completamente distinto a un concepto nuevo de cocina. Vamos a hacer una pietanza que es un pollo relleno que va cocido en el pan. La primera cosa hacemos el pan, pero en el pan hacemos el clásico pan, normalito, normalito de toda la vida. Harina, levadura, un poco de sal y agua. Vamos ya, son mas o menos 15 gramos de levadura, 125-150 gramos de agua, posiblemente en plata. Una chica de sal, dejamos que se amalguma un poco el agua. Y después vamos poniendo la harina. La harina se puede ponerle todo de un cuerpo también. Son 250 gramos de harina, es que no tiene ningún problema para amasarla así de un cuerpo. Le damos un poco de cuerpo. Ya. Y es, una manzza hasta aquí. La sacamos. Ponemos un poco de harina. haremos dos bollas esta masa ahora tiene que ir levitando más o menos 20-25 minutos haremos dos bollos no completamente rotundos depende del gusto de la persona a estos puntos esta masa va tapada contrariamente a lo que se hace en la masa normal este tipo de masa yo la tapo siempre con un paño leggermente mojado porque es una masa que va levitando fuera de la nevera ni nevera ni nada solo así solo tapada con un paño leggermente mojada que se deja reposar en 15 minutos vamos preparando la pechuga que se va a poner en el paño necesitamos pechuga de pollo un poco de jamón cerrado no cortado muy fino anchoa alcaparra aceitunas verdes negras mezcladas y tenemos aquí un poco de queso y pecorino y después esa rúgula y parmesano vamos a utilizarla a modo de acompañamiento como ensalada vamos preparando antes la pechuga esta pechuga ya está limpiada automaticamente la vamos por abrir la vamos apriando un poco con un cuchillo vamos a darle más amplitud a la pechuga de modo que se queda también un poco más corta un poco de pimienta poquísimo sal porque tiene alcaparas en tanto apartamos la pechuga y vamos picando y relleno un poco de anchoas 3 o 4 anchoas son suficientes un puñado de alcaparas picar grosoranamente no muy finito porque tiene que ir relleno por eso no interesa muy fino y aceitunas mixtas por eso no interesa siendo un plato campestre no necesitas hacerlo finamente eso puede ir completamente todo junto y por último es jamón sacano eso sí que va finito porque el calor se nos ha cortado muy finito y el calor lo va a diventar muy muy duro el calor tiene que ser cuanto más fino posible para quedarse siempre con esta molvideza que tiene el jamón serrano bien eso está pronto con esto que le mande no es que se tiene que apartar después digo es lo que se puede hacer con esto que le mande a veces le queda un poco abierto pero no importa porque es un relleno que va dentro un momento lo podemos atar bien eso está pronto pero vamos a pasar un poco de la sartén aquí ya tengo un poco calentito un poco de aceite con un poco de mantequilla siempre hace de mantequilla que cuando se trata de rosorar alguna carne con un poco de mantequilla justo que se dora legermente la una parte es la otra bien, dejamos que está un poco lento bien, dejamos que está un poco lento